Y estamos de regreso aquí en Marketing Activo y esta tarde compartiendo con el viceministro de promoción turística, Dominic Hamilton. Bueno, Dominic, bienvenido aquí a este Marketing Activo, es tu casa. Muchas gracias. ¿No es cierto? Ya varias veces en varios años, en varios cargos, hemos conversado bastante. Sí. Y me encanta tenerte aquí y tenerte ahora con esto de viceministro de promoción turística, ¿no? Así es, ¿no? O promoción de turismo. Promoción turística. Promoción turística. Sí, así es. Y un poquito, para que la gente que no sepa, bueno, nosotros vamos a linkear todas las entrevistas que has tenido con Marketing Activo, que están en nuestro sitio, para que te vayan conociendo más, ¿no? Dicen este viceministro gringuito. Gringuito, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? A ver, cuéntales así, súper rápido, ¿de dónde saliste? Porque eres más ecuatoriano que yo. Claro, re ecuatorianos. Bueno, la historia empieza en el 2001, cuando estaba contratado para escribir, redactar guías de turismo en América Latina, y vine al Ecuador en ese entonces, pasé cuatro meses dando vueltas, básicamente, traí vueltas en todo el país, y me pareció fantástico. Y luego regresé en el 2003, y empecé a trabajar más aquí, conocí a mi esposa, y trabajé, tuve suerte, fue alguien, Laszlo Caroli, de Cafe Cultura, me presentó a Quito Turismo, a Cristina Guerrero, en este entonces, y de ahí tardó más o menos, empecé a traducir textos, a ayudar con la página web, de Quito Turismo, a hacer varios trabajos para muchos clientes, desde Sacha Lodge, hasta Florícolas, hasta muchos, y luego en el 2007 ya entré en Quito Turismo más de planta, y esto, trabajamos el Travel Mart, trabajamos orquídeas, ¿Cuando ya nos conocieron los otros? Sí, por ahí, hicimos toda la página web, y empezamos con más fuerte el tema de relaciones públicas internacionales, y esto duró hasta el 2010, cuando me cambié a Metropolitan Term, para asumir la gerencia de comunicación, trabajando muy de la mano con todo lo que es marketing, con la madre Cecilia Zamora, y lanzamos, estuve a cargo de la parte de relaciones pública de Casa Gangotena, de Mashpee, que ha sido una experiencia lindísima, y también los 60 años de Metropolitan, que festejamos en el 2013, y varias otras campañas digitales, video, Finch Bay, y de ahí, recién en noviembre, ya me cambié, acepté ese puesto en el Ministerio de Turismo. Y de noviembre acá, que estás prácticamente nuevo, ¿no es cierto?, si es que le vemos como un tema empresarial, cuando vamos de, escalando nuestras posiciones, uno siempre tiene este tiempo, ¿no?, que dices, bueno, por lo menos estoy tres años, o cuatro años en una posición, o a veces un poquito menos de tres años, pero estás súper nuevo en el Ministerio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Porque tú eres un amante de Ecuador, y ya ahora desde esta, desde esta, desde esta arista, ¿cómo te sientes? Creo que hay momentos de, es una mezcla, diría yo, hay momentos de extremo orgullo, hay momentos de, de pánico, hay momentos de, hay momentos de, te diría yo casi, en inglés se dice, de sublimo y ridículo, ¿no? Y lo más lindo, por supuesto, es poder representar de alguna manera, trabajar para mi país adoptado, un país en el cual creo apasionadamente, quiero apasionadamente, y eso es una lindísima oportunidad, con un presupuesto para el Ministerio para promoción histórica, casi jamás visto, con una ministra que es una fantástica ejecutiva, si quieres verlo así, con una visión muy clara, con una cabeza para los números que yo no tengo, entonces dices, sí, y un excelente equipo en el Ministerio, gente de, muy preparada y dedicada, y entonces esos momentos son, eso sí, todo eso funciona, y luego hay el tema de, de lo que queremos hacer, donde podemos llegar, que es fantástico para cualquier marquetero que esté, que esté escuchando, ¿no? O publicista, ¿no? Estaba con un nuevo director de imagen y promoción, básicamente publicidad, y es nuevo, y les decía, mira, ¿qué es eso? ¿no? Estamos hablando del país, no estamos hablando de shampoo, perdón, los vendedores de, marqueteros de shampoo, que me disculpan, pero es cierto, es el país, es la posibilidad de cambiar cultura, de un país, de... De enriquecer a un país, ¿no? Es una, tienes como en la mano una responsabilidad enorme, de que incluso, bueno, si... Esos son los momentos de pánico. Esos son los momentos de pánico. Sí, es la responsabilidad. Pensar en la responsabilidad, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto, por supuesto, y lo que implica, que, que se vio, eh, muy criticado, o, o muy comentado, para, para, a veces la, la palabra crítica se entiende mal, ¿no? Una crítica, puede ser constructiva o destructiva, pero, digamos, muy comentado el tema del Super Bowl. Uh-huh. Que estuvieron, o que estuvimos como Ecuador recién. Uh-huh. Cuéntame un poco, Dominic, ¿qué, eh... ¿Qué cruzó en tu cabeza cuando dijimos, vamos al Super Bowl? Cuando, cuando te dijeron, vamos a estar en el Super Bowl. Bueno, yo soy sincero contigo. Ah, yo, ah, yo tenía mis dudas. Ah, y, y, y mi, mi experiencia, ah, decía que no estaba convencido de la audiencia, más que todo, que a dónde íbamos a llegar. Ah, y también la inversión tan importante, decía, no hay, miren, hay muchas cosas que se pueden hacer con, con un presupuesto de esa magnitud. No deberíamos pensarlo mejor, pero, ah, lo pensamos mejor, y, ah, lo analizamos mejor. Entonces, para, ah, los marqueteros que nos escuchan, sí, hay una audiencia muy interesante del Super Bowl, que yo, como buen inglés, tal vez, tal vez, despreciaba un juego que se tiene que jugar con cascos, y decía... Sí, porque por ahí dices, ah, adoro el rugby. Sí, el rugby no se ve con cascos. No es con cascos, es más, se, 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 se rompen todos los brazos y las piernas. Sí, así es un juego, ¿verdad? Y la cosa que, que la audiencia, durante Super Bowl, yo tenía mi prejuicio que no iba a ser una audiencia muy interesante para nuestro destino, pero resulta que 30% de la audiencia tiene un, ah, los ingresos de la casa, como se llama, el household income, ¿no? Ajá. Es superior a 100 mil dólares, 30%. Entonces, ya estamos hablando de gente de, de niveles A y B, ah, en Estados Unidos, que tienen ese presupuesto, para el turista de calidad que estamos, ah, queriendo atraer. Y, además, la, el momento mediático de Super Bowl es tal, que la recordación de marca es fenomenal. Es mucho más alto. Entonces, había estudios de, de la misma NBC del canal, que este año estuvo a cargo de la final, ah, de, de esa recordación de, de marca, que también ayudaron a hacer el caso de por qué deberíamos hacerlo. Pero, si lo analizamos, ah, también, ah, a más niveles, entonces, decidimos de no hacer la inversión para todo, ah, el país, para todo Estados Unidos, y, y, y de limitar, de enfocarnos en, en ciudades donde sabemos, ah, que son emisores de turistas, ah, que tienen, ah, conexiones aéreas, con, directas. Directas. Con, con, con el Ecuador. Entonces, con eso se redujo el, el presupuesto total de, de, que ascendía a más de cuatro millones y medio, hasta cinco millones, ¿no? Que esas cifras se escuchan en los medios, a, 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 a la, a cifra final que fue 2.9. Ajá. A eso se agrega a 22. ¿La cifra, la cifra, la cifra final es 2.9 millones? Sí, es el neto, sí. Porque se llama de 3.8. Porque se llama de 3.8. ¿Porque se llama de 2.8? Porque se llama de 3.8. Al, al sacar, el, la, a, hacer la transferencia internacional, pero ese dinero regresa al gobierno. Entonces, realmente, el gobierno cuanto llegó a las cuentas de NBC es 2.9. Es 2.9, ok. Entonces se hizo ese análisis, se hizo ese targeting más ajustado para poder tener una mejor reacción, hablar con turistas que ya están o directamente conectados vía aérea o ya han tenido targeting y sabemos que tienen amigos, familiares que han ido a ese destino que se llama Ecuador. Cuéntame un poquito este targeting más ajustado que estábamos hablando para pasar luego al ruido que se generó, que decíamos ya pues estar en los programas, haber salido en revistas, en periódicos, mencionado simplemente por el hecho de que estaba siendo el primer país sudamericano en pautar dentro del Super Bowl, o sea se le pararon ahí a los Estados Unidos. Cuéntame esto. Bueno, ese targeting entonces se pensó en las ciudades básicamente de costa este y oeste. Entonces tenemos New York, Seattle, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, Denver, Atlanta, Miami, Chicago, Boston, Philadelphia, New Jersey, Washington. Entonces de estos de East Coast, West Coast, tenemos como les dije de Atlanta y Houston que tienen vuelos directos. Y eso fue clave y la campaña digital que desarrollamos, que lanzamos en paralelo con la pauta que es tan clave. También se hizo un targeting en medios digitales casi solamente a esto, mucho enfoque a estas ciudades que habrán, que hubieran podido ver la pauta. Entonces hay que entenderlo. El Super Bowl sí ha sido una tarea creo del ministerio, de nosotros, de intentar de hacer entender al público ecuatoriano de qué se trata y por qué es tan caro. Y qué es ese evento porque suena como simplemente una final del fútbol americano. Realmente es un evento mediático del año en Estados Unidos. Lo que nos decía NBC y que se puede ver en Forbes o varios análisis que más de la mitad de la persona que están viendo el fútbol lo están viendo para los comerciales de Half Time. Ya, correcto, correcto. Bueno, tal vez, tal vez, bueno, tal vez un poco el público de Marketing Activo lo puede entender mejor, pero sí aclarándoles y bueno, yo creo que esta aclaración lo hice en un artículo que publicamos en marketingactivo.com.es y lo pueden leer claramente. Y tal vez también la experiencia de haber vivido en los Estados Unidos, de haber vivido varios Super Bowls ahí, de estar metidos en el campo del advertising, básicamente. Entonces es el escenario que desde el 2007 cuando empezamos Marketing Activo lo hablamos y hablábamos mucho del Super Bowl por eso. Ahora, cuando hablamos de esta campaña, si bien es algo que también se van a encontrar en el artículo, mis lectores. Entonces, yo sí hago una observación al tema del spot. La campaña All You Need Is Ecuador tiene un documental básicamente de 22 minutos, si es que no estoy mal. Luego se achicó a uno de cinco, luego se hizo algo de tres. Estoy dando cifras cerradas. Y tuvieron que ajustarle a 30 segundos flat. ¿Cómo hiciste esto? Porque las tomas, la producción de una idea original que, más allá de linda, fea, nos guste, no nos guste, que fue carísima o no fue carísima, que la canción pagamos tanto, que esto, que tal, el ritmo del Super Bowl te impide también, o no te impide, te impone otras características. ¿Cómo armaron esto? Cuéntame un poquito el interior. Creo que fue un reto y lo sabíamos desde un comienzo porque, como bien dices, la producción en sí es de tres minutos. El documental más largo realmente es totalmente otra cosa y la larga que se hizo es tres minutos veintipico de segundos y transformar eso en treinta sí es un reto. Y había dos, ahí para mí, dos retos internos. Entonces, dices, ¿cómo muestro ese país que se llama Ecuador con sus varios mundos? Que no es que tenemos un destino que es como todo es safari. Tenemos muchos mundos muy distintos que deberíamos exponer. Y hacer eso, pero también lograr que se aprecia lo que era el tema de la campaña que es el amor. Entonces, hay que también tener momentos mágicos con jugar imágenes más sentimientos, más la emoción para tener ese hole que te ayuda, que te ligas todavía esos dos mensajes que tenemos todo en un solo lugar, pero también que el mensaje del amor y eso también te toca de alguna manera. Yo creo que lo logramos. Yo creo que el feedback ha sido muy bueno. Lastimosamente por hacer ese filtro regional, no hemos salido en muchos de los websites donde hacen un rating de todos los spots de Super Bowl, porque ellos premian a los nacionales. Sí, el ejemplo de Adweek, por ejemplo, no se salió ahí. Y bueno, en algunos medios especializados. No en todos como hubiéramos querido, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que es una versión, está siendo muy bien vista en la web, por ejemplo, estamos con, creo que hasta hoy, casi 300 mil vistas desde el domingo, que es fenomenal. E interesante, el video de tres minutos, que como el gran hermano que está al lado, ha casi duplicado sus vistas, está en más de un millón de vistas el video de tres minutos. Entonces, todo eso va a... Eso te da un buen reflejo, ¿no? O sea, ah, sacaste esto, pero tienes esto, ¿no? O sea, traje... Vi lo de 30 segundos, pero, oh, hay uno de tres minutos. Sí. Entonces, te llevó al de tres minutos. Sí, o buscaron el Curious Super Bowl ad y encontraron la de tres minutos de una vez y lo vieron. Y es lindísimo el video y poético, romántico, para poder vender esa imagen país que tenemos. Pero sí, hablando de medios digitales, todo lo que se hizo en redes de haber logrado llegar a Trending Topic en Ecuador, ya en la tarde ya estábamos muy abiertos. Ya en la tarde estaba primero. Pero recibimos reportes de Trending Topic en varias ciudades durante el momento de Super Bowl que orgánicamente haberlo logrado es fantástico y muestra un gran interés que hubo por parte de los consumidores en estos estados que sí generó ese buzz. Y luego regresando a tu pregunta del buzz que se creó mediático, creo que fue, tal vez se puede hablar de estas cosas como efectos secundarios, pero muy bienvenidos. Yo creería que son unos efectos secundarios súper bienvenidos. Ajá. Una cosa es que solamente se vea la inversión por el spot y otra cosa es ver la inversión por todo lo que acarrea. Sí, entonces ahí es dicho en inglés que es el advertising you pay for and public relations you pray for. Rezas para las relaciones públicas y en este caso sí hay que verlo como parte de la estrategia. Yo creo que muchos medios, más de lo esperado diría yo, y fantástico que lo hicieron, vieron, mira, pequeño Ecuador está faltando en Super Bowl y se generó varios reportajes muy grandes en muchos medios globales donde sonó la palabra Ecuador, donde se habló de un destino llamado Ecuador y eso tiene que ser visto como parte de la inversión en la pauta en sí. Y me encanta esta parte que mencionas tú porque los titulares incluso fueron súper buenos. O sea, cuando uno mide también estas situaciones también ve lo positivo, este cuadro de positivo a negativo que uno puede tener en las variantes y te puedes dar cuenta de lo positivo del titular. O sea, este país está pautando en Super Bowl, este Ecuador está pisando bien. Es un poco el mensaje. Cuando hablamos de esto, Dominic, quisiera que me cuentes un poco cómo viste tú y desde el ministerio, como vieron todo el equipo, todo lo que pasaba acá. Hemos hablado del lado internacional, un poquito lo mencionaste con redes aquí en Ecuador. Sí. ¿Y cómo ves la respuesta que hubo de la prensa, de todo, de la gente en sí mismo? ¿Cómo te gustó hacer entender esto? ¿Cómo les fue con eso? Es difícil medir exactamente qué está pasando en la mente del consumidor acá, qué reacción estás generando. Yo creo que lo lindo del turismo, y lo sabemos, es que puede trascender. Barreras políticas, barreras raciales, socioeconómicas, es algo que une a la gente. Y cuando se unen, muchas veces el motivo de eso es orgullo, es pasión, es algo positivo. Y yo veo eso con el turismo en general, y mi impresión es que así fue con la campaña. De lo que yo creo que creo mucho orgullo de que el país ya se está viendo, se está conociendo en el mundo. Y creo que Surkubo fue un refuerzo de eso, de cualquier, puedes estar nada en contra del gobierno, puedes estar tal vez en contra de la inversión tan grande en Surkubo. Pero muy poca gente va a decir, yo creo que la mayoría va a decir, pero qué bueno que estamos ahí, estamos compitiendo. La gente tiene que entender que es el mundo competitivo, turístico, en lo cual yo vivo, pero hay que ir a una feria turística como la de Berlín en un mes, para ver hangares de destinos intentando atraer a ese turista alemán, europeo. Y tenemos que competir, y Perú y Colombia, nuestros vecinos más cercanos, nos están quedando atrás. Entonces, si queremos competir como un destino, tenemos que invertir. Y Surkubo para mí ha sido una acción de parte de una estrategia que se lleva realmente años, pero que ya, digamos, casi un año ya con la nueva campaña, ha elevado el nombre, ha permitido al Ecuador a estar en ese foro global y a competir como un destino de calidad. Esto es importantísimo. Nos vamos a tener que despedir por esta tarde, Dominique. Pero me queda un montón de temas. Me queda todo lo que pasó con el McDonald's. Me queda el premio que ustedes también dieron. Me quedó un montón de temas afuera, pero nos vamos a tener que ir. O volvemos. Volvemos en otra edición de Marketing Activo. Gracias por acompañarnos.